Hola a todos, bienvenidos a Rose's Kitchen. El día de hoy tenemos una deliciosa receta. Es algo sumamente especial para todos ustedes. Unos gnocchis de sweet potato o batata dulce. Si quieres hacerlo junto conmigo, acompáñame y vamos a hacerlo paso a paso. Tomamos la calabaza o sweet potato y lo partimos por la mitad. Este alimento tiene un parecido al auyama aquí en mi país, República Dominicana. Como le dicen en el tuyo, aquí le decimos sweet potato, pero muchas personas le puedan decir auyama porque tiene un leve parecido. Cogemos dos cabezas de ajo y le quitamos la parte de arriba. Para entonces agregarle. Aceite de oliva y sal a tu gusto. Tanto la calabaza como el ajo lo vamos a llevar al horno por 180 grados por aproximadamente 45 minutos. Retiramos todo y nada se desperdicia. A las calabazas le vas a agregar el ajo que ya habías puesto al horno. Sal al gusto. Y 200 gramos de harina de avena. Si ves que le hace falta, pues agrégale más hasta que tu masa quede manejable como esta. Haz este mismo proceso de amasar y cortar. Y ya si es hora de armar nuestros ñoquis a otro nivel. Tomamos un cuadrito de la masa que ya habíamos hecho, le haces un hueco en el centro y le pones un cubito de queso mozzarella y vuelves a cerrar con la masa haciendo estos movimientos. Aparte, vas a poner una olla con agua a hervir y vas a agregar los ñoquis por 15 minutos o hasta que estos estén bien cocidos. Y yo serví mis deliciosos ñoquis con una rica salsa de champiñones y queso crema. Si tú quieres aprender a hacer esta crema, déjame saber en los comentarios y con gusto te haré la receta. Para decorar, pusimos una hojita de menta y estos ñoquis estaban mortales. Vamos a partirlo por la mitad para que tú puedas ver cómo ese queso se derrite. Esto estaba delicioso. Tienes que hacerlo y enamorar a toda tu familia con esta deliciosa receta. Y con esto tienes unos deliciosos ñoquis. Si lo haces, vas a enamorar a todos en casa. Prueba esta receta y déjame saber en los comentarios qué tal. También recuerda darle like, suscribirte a este canal para que te puedan aparecer muchos videos como estos. A cocinar se ha dicho. Bye bye. Chau.